... Tiene la palabra el diputado Pedro Rubén Miranda. Gracias, señor Presidente. Quiero comenzar mis palabras diciendo con toda la claridad que estoy en contra del aborto, pero lo que hoy estamos discutiendo acá, el periodo de ley firmado en comisiones por mayoría, de un arduo trabajo, y que quiero destacar el trabajo de los responsables de las comisiones, las Presidentas, el Presidente, los más de 730 expositores que vinieron, viene a modificar una ley, el Código Penal Argentino, que tiene casi 100 años, 97 años, va a cumplir ahora. Una ley que se votó al poco tiempo de asumir como Presidente Hipólito Yrigoyen con aplicación de la Ley San Peña, que establecía el voto universal, único y secreto y obligatorio para los hombres, y que elegían a hombres, y ese Congreso que dictó la Ley 11.179 del Código Penal Argentino en el año 2021, estaba integrado todo por hombres. Yo no quiero entrar a analizar el espíritu de los congresistas, de los legisladores de esa época, si venían luego de 40 años del conservadurismo en la Argentina con una fuente de impronta machista y patriarcal, si eran sumamente machista o no, porque sería ahondar en algo que no está escrito. Lo que estoy seguro es que ninguno era feminista, porque los derechos de la mujer estaban cercenados en muchas cosas. Y sin embargo, en ese Código Penal, estableció y legalizó el aborto. Tampoco sé, a mi mil de entender, si en tantos años, en 97 años, alguien declaró inconstitucional esa ley. Establecía para casos excepcionales, en donde también ya tenía una forma de expresar respecto a la mujer. Violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. Entonces, esta modificación, con la despenalización, que estoy también absolutamente de acuerdo, por eso no es contradictorio en el debate donde nos quieren poner. Porque no se puede castigar y penar a una mujer que no he escuchado a una, de todas las que he hablado, fue a abortar porque le gustaba o porque quería. Sobreviene un trauma, una situación personal. La impronta todavía del patriarcado machista que existe en la Argentina, que le indica un proyecto de vida como debe ser, y si no so, pasada a ser una paria. Y que tiene que caer en esa situación dramática, en la clandestinidad, y que encima la tienen que ir a buscar para meter la presa, porque está penalizada. Acá se ha abordado algunos del aspecto científico, religioso, moral. Yo lo voy a tratar de hacer en el sentido común, como lo entiendo yo, que no muchas veces es el más común de los sentidos. Esta es una cuestión de salud pública y de derechos individuales. Esta es una cuestión de que los hombres debemos dejar de meterlos con la mujer con esos resabios de hace un siglo atrás, porque fracasó. Fracasó. Algunos argumentan su voto diciendo que hay que prevenir, que hay que cuidar, que hay que acompañar. Se ha llegado a decir hace un rato, comparando con las perritas que tienen los perritos y los damos en adopción. Miren si todavía no hay resabios del machismo patriarcal en la Argentina que denota a la mujer desde la propia mujer a veces. Y me voy a referir a dos médicos. He escuchado a muchos, por eso sostengo que este es un problema de salud pública. Uno de ellos fue un coterráneo mío, el doctor Albino, que acá se hizo referencia. Pero si el doctor Albino opinaba que la homosexualidad es un problema multicausal, pero más de una vez fue una violación dentro de la familia lo que provocó eso y que es una enfermedad. Cuando las Naciones Unidas en el año 90 y la Organización Mundial de la Salud la sacó de la lista de enfermedades el tema de la sexualidad. O que estaban en contra del matrimonio igualitario y todo decía que era un desastre. Entonces también es una posición ideológica con una fuerte impronta machista, patriarcal, impulsada a veces por muchos sectores. Mire, presión hemos tenido todos. Y le voy a pedir que me den unos minutitos, por favor, así ya voy a terminar. Antes que se me adelante, que corte. Por favor, presidente. Hemos tenido presiones, por supuesto. Y está bien que así sea, que gente que se quiere pensar, gente que a mí me ha llegado mensajes de Córdoba, Santa Fe, de todas las provincias de la Argentina donde la primera promesa es que no te voto nunca más, no me pudieron votar porque yo vengo por Mendoza. También de Mendoza. También ha habido agresiones. Digo, pero no es autorreferencial. Nacista, asesino, genocida, maldición para toda la familia hasta la cuarta generación. Gordo también. ¿Por qué me discriminan por mi aspecto físico? Fíjese lo que decía otro médico, que no pudo venir a exponer lamentablemente. Me hubiera encantado haberlo escuchado ahora. Los ricos defienden el aborto ilegal para mantenerlo en secreto y no pasar vergüenza. Estoy harto de que se nos mueran chicas pobres porque las chicas ricas abortan en secreto. Se nos mueren unas en las villas y en sanatorio hacen fortuna sacándole la vergüenza del vientre a las ricas. Con el divorcio decían que era el fin de la familia y solo fue el fin de la vergüenza de los separados ilegales. Con el aborto legal no habrá más ni menos aborto. Habrá menos madres muertas. El resto es educar, no legislar. René Favaloro, 1998. Yo le quiero pedir disculpas a aquellos que por mi voto no vaya a satisfacer porque voy a votar a favor de la despenalización. Le quiero pedir disculpas si se sienten molestos o ofendidos o esperaban otra cosa de mí. Yo también los perdono a aquellos que se han excedido y generan violencia con sus dichos. Espero que esa violencia no llegue, que la paz prime. Pero también le quiero pedir disculpas principalmente a las mujeres porque si esto se fracasó en 100 años, ¿cuántos años más ha habido en donde a la mujer se le ha vulnerado de sus derechos, de la igualdad, de las oportunidades? Y decirle a las miles y miles de mujeres que se han despojado de esos principios patriarcales y machistas que puede hacer que hoy salga la ley y que si no sale será mañana o será pasado, pero este siglo XXI va a dejar el anacrónico siglo XX atrás. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias. 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 Gracias.